La ley número 21.202 que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos fue publicada en el diario oficial el jueves 23 de enero, por lo tanto ya entró en vigencia. Se publicó la ley de humedales urbanos, eso significa que ya está promulgada y por lo tanto en operación. Esta ley lo que establece es una protección especial para los humedales urbanos, como podría ser el caso de la humedal Tres Puentes en Punta Arenas. Para ello se tiene que nominar como humedal urbano, esto se hace a través de la municipalidad con un reglamento que todavía hay que elaborar o a través del mismo Ministerio de Medio Ambiente. Y una vez que esté nominado, la protección consiste en que cualquier actividad que se quiera desarrollar, alguna partición del humedal, se quiera instalar una industria, etc., todo eso va a tener que pasar necesariamente por el sistema de evaluación ambiental. Quienes consideran que es un paso importante es la agrupación ecológica patagónica, en donde uno de los casos más emblemáticos es el humedal de Tres Puentes. Bueno, es una solución. Recién es un punto de partida para proteger aquello que no se había protegido, valga la redundancia, durante un montón de años. Nosotros empezamos con aquella idea, no solamente nosotros, en muchos lugares del país, ya hace más de 20 años. Y ahora es realidad, es realidad la identidad de los humedales urbanos, porque hasta ahora no tenían identidad, no eran humedales considerados como tan. No obstante, la senadora Carolina Goich cree que si bien esta ley ayuda, quedan muchas cosas por hacer en materia medioambiental, en lugares urbanos, por ejemplo, en Tres Puentes. A mí me gustaría que cambiáramos la lógica, que no se impongan desde el centro los proyectos. Creo que la posibilidad de tener la vía elevada frente a otro proyecto alternativo, que también genera una solución, que es avanzar en la avenida Circunvalación. O sea, nosotros necesitamos abrir otra entrada a la ciudad y potenciar toda la zona norte. Eso está diseñado. Entonces, uno se pregunta por qué no destinar esos recursos en una solución alternativa, que es la avenida Circunvalación, y que además no tendría impacto sobre el humedal. Creo que sí, esta ley probablemente llegó tarde respecto de la intervención que haya en el humedal, pero espero que hoy día sea una herramienta eficaz para protegerlo. En lo práctico es una nueva regulación que busca salvar un espacio necesario para el ecosistema y que están insertos en la ciudad, como los humedales urbanos.